¿Se trató un tema importante, el de la carretera de Cedeira? Se trató el tema de la carretera de Cedeira. Bueno, pues hay una serie de empresarios que nos han pedido que se retome o conocer dónde se va a colocar esa tercera rotonda que solicitaron, que no llevaba la carretera y que ya se decidió que se va a colocar para no dejar ese tramo, que no sería un tramo excesivamente largo, pero sí hay que tener en cuenta que en la zona de atrás de la carretera hay muchas empresas que les gustaría tener un acceso fácil y rápido a esa carretera. Vamos a tener una reunión con los técnicos y ya decidir definitivamente de dónde se ubica esa rotonda o ese lugar de cambio de sentido. Ángeles, no debe ser fácil ser ahora mismo la concejala de polígonos industriales con todo este tema de la crisis porque en cierta medida las industrias son las que se han visto más afectadas. Yo no sé si en Narón hay, por ejemplo, en Aspontes había previsión de instalarse nuevas empresas en el polígono. ¿En Narón últimamente hay alguna previsión, alguna novedad de empresas que se vayan a instalar en breve? Bueno, se están haciendo algunas naves. Yo había pedido el otro día que me hicieran una relación y hay cinco peticiones, pero realmente el boom que hubo en su momento no existe. Y no existe no porque no haya iniciativa por parte de los emprendedores, sino porque tenemos un problema de financiación importante. Hay algunos proyectos interesantes de gente que compró en su momento las parcelas que han tenido que paralizarse por eso, porque no encuentran financiación, aunque el proyecto a realizar es un proyecto viable. ¿Y lo encuentran financiación? Sí, ese es creo que el efecto más perverso de la crisis que estamos sufriendo. Tú tienes un proyecto que es viable, que sabes que te va a salir bien si eres capaz de montarlo, pero no tienes el dinero suficiente para ponerlo a andar. ¿Y esto de no poder instalar nuevas empresas por problemas de financiación a Narón supongo que de alguna manera también le estará suponiendo algún perjuicio? Hombre, el Ayuntamiento de Narón vive de los polígonos, de las industrias que tiene y de la construcción, y por eso nos ha disminuido el presupuesto este año y no creo que se incremente para el año que viene. La construcción ha disminuido, está muy parada, todavía tenemos muchas viviendas en Narón a la venta, porque la verdad es que el ritmo de construcción anterior era frenético, tenemos todavía viviendas, la construcción está parada y las industrias están, algunas de ellas aguantando y otras esperando a ese despunte para poder empezar. Narón, además ha sido bastante castigada este último año con los seres de Poligal, el de Megasa. Claro, yo creo que, o sea, no más que otras zonas, lo que pasa es que si tienes industrias tienes los seres, pero sí es verdad que tanto Poligal, que bueno, tengo que decir que fue un ere que no fue admitido por la... que no siguió adelante, pero de todas formas sí que te da un toque de atención, ¿no? Claro. Porque tanto Poligal como Megasa, pues eran dos empresas punteras en Narón y que en principio no tenían que tener ningún tipo de problema. Entonces el hecho de que se planteen los seres, bueno, pues te dice, bueno, pues no te duermas porque la situación que yo espero que empiece a mejorar en la Junta hay una previsión de que aunque el crecimiento vaya a ser muy pequeño, que este año no haya deflación, sino que empecemos a crecer un poquitito y entonces, bueno, que a partir de este año, pues la situación pues empiece a rodar. Bueno, Ángeles Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y esperamos que mañana cuando abran las puertas del Aulet y empiece a entrar la gente en sábado, pues que vaya todo estupendo. Bueno, yo quiero, si me permites, volver a invitar a todo el mundo a que vaya allí al Aulet y que desde luego no se va a quedar decepcionado. Bueno, pues ya lo saben, ustedes invitados están al Aulet en el pabellón de Santa Cecilia, ¿no? En el pabellón de Santa Cecilia. Les esperamos aquí el lunes en Espacio Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!